¿Mereció más el Barcelona ayer frente al Nápoles? Sí, sobre todo en los últimos 15 minutos. Si hubiera el partido terminado con un 4-1 o 3-1, no hubiera pasado absolutamente nada. Lo mereció el Barcelona. Pero a veces el fútbol es así de ingrato. Y sobre todo teniendo en cuenta de que sigues encajando goles. Y sobre todo si ves que tus jugadores fallan más que una escopeta de feria. Y sobre todo si seguimos teniendo en cuenta que seguimos teniendo una plantilla desequilibrada a pesar de los fichajes que ha hecho en los últimos tiempos el señor Laporte y compañía. Esa es la verdad. Y a pesar de que Xavi Hernández por muchas lecciones que nos dé de reglas de juego por el gol que nos marcó ayer el Nápoles, aunque el balón le da a Erick García y rompe completamente el fuera de juego, por lo tanto el gol es válido y subió lícitamente al marcador. Como también el penalti, que algunos no quieren ver, que con el brazo extendido dentro del área, perfectamente, es penalti. Y no hay que discutirlo. Y si no, los árbitros ya de una puñetera vez, tanto que se reúnen en verano, que definan definitivamente lo que es penalti y lo que no es penalti. Porque todos los años estamos siempre con el bucle. Siempre hablando de lo mismo. Y siempre lo quieren solucionar, pero parece como si no lo quisieran solucionar o nos tomaran por tuntos. Una vez que he hecho esta pequeña introducción, y sabiendo que el Nápoles en la primera parte estuvo muy bien plantado, que se llegó a estirar, que se adelantó en el marcador, como hemos dicho, y que cuando presionan a nuestros jugadores, cuando les recortan todos los espacios, sufrimos muchísimo, tarea de Xavi Hernández para enmendar de aquí a final de temporada, y tarea muy importante. Es verdad que en la segunda parte, con los cambios, pues el equipo, sobre todo en los últimos 20-15 minutos, volvió loco al Nápoles, porque ya se dedicó única y exclusivamente a quedarse en su área e intentar buscar algún contragolpe que ya era imposible realizar. Porque no tenían ni gas, ni fuerza, y posiblemente ni calidad para poder llevarlo a cabo. Y ahí el Barça es donde cometió el error, porque el Barcelona ahí tendría que haber ganado el partido sí o sí. De momento un empate, y teniendo en cuenta que los goles que marcas fuera de casa ya no tienen ningún valor significativo, como ustedes ya saben, tienes la posibilidad en Italia de poder ganar y poder clasificarte. Pero no haber ganado al Nápoles ayer en el Camp Nou, al Nápoles que vimos, que aunque en la primera parte sí que se le puede poner un aprobado, en la segunda parte fue un equipo nefasto y ramplón, mucho más que el propio FC Barcelona, en todo lo que fue el partido, a excepción de esos 15-20 minutos finales, ¿a quién le vas a ganar? He leído algunos titulares y la verdad es que lo abordan. Tenemos un muro en Europa desde hace muchos años y no lo traspasamos. Da igual que estemos en Champions o en Europa, da igual. Tenemos un problema tremendo cuando jugamos con equipos europeos. Ayer, o antes de ayer, algunos me decían, qué pena, no estamos en la Champions, tenemos que ver al Madrid, tenemos que ver a... Da igual. Pero no estamos, efectivamente. Y claro que duele. Ahora, con la Eurobli, pues todos hacen ilusiones. Me refiero a los barcelonistas. Es una competición que no tenemos, que podríamos luchar por ella. Pero, ¿cómo vamos a luchar por una competición teniendo equipos europeos en frente? Es imposible. Si aunque ganemos al Nápoles, luego encontraremos una pieza más difícil en el camino y nos quitará fuera, nos sacará fuera del tablero porque seguimos teniendo una plantilla muy descompensada por muchos fichajes que se han hecho en los últimos tiempos. No quiero ser injusto con Ferran Torres, aparte de que marcara el penalti. El chaval ayer tuvo cuatro o cinco ocasiones clarísimas. Que yo sepa, cuatro clarísimas. El otro día, en el campo del español, Adama Traoré le puso en la cabeza una que era para que hubiera entrado. Y otras más que ha fallado. Pero las de ayer fueron clarísimas. Siento mucho que el chaval termine tocado, llorando, y que todos los compañeros tengan que ir a arroparle porque está hundido. Vale, yo eso lo lamento. Pero sí quiero decir una cosa, y lo vuelvo a repetir. Igual que creo que Dembélé no es un crack, puede ser un buen jugador, pero aquí no lo ha demostrado. A pesar de sus carreras explosivas, las de ayer no fueron una excepción, pero terminaron, como siempre, en nada. Ferran Torres, por muy bien que pueda caer a la gente en general, por mucho recorrido, porque es joven, pueda tener en los próximos años, no cuesta 55 millones de euros. ¿Me oyen? No cuesta 55 millones de euros. Claro, a mí me da risa que el señor Laporta saque barriga y pecho y diga, es que nosotros fichamos a coste cero. Y todos los palmeros, claro, claro, fichamos a coste cero. Y fichamos a un tío que no los vale 55 millones al Manchester City que no quiere al jugador. Que me lo cuente. Que me lo cuente en otro día porque no me entero. Y puedo intuir que hayan por ahí, no sé, algunas otras cosas que no quiero comentar, pero no cuela. Y le deseo toda la suerte a Ferran Torres. Y ojalá algún día vuelva a marcar goles como lo marcaba en el Valencia o en el Manchester City. Pero no cueste 55 millones. Puede ser un jugador interesante para tenerlo en el banquillo, jugando, pero para que marque unas diferencias como nos han contado y para que cueste 55 millones, no. Por lo tanto, creo que es otra de las muchas que nos meten últimamente los directivos actuales.